Vale chicos, esto es el drone con el que vamos a grabar Vale, a ver, he hecho una tanda de nada, he hecho 5 vueltas, pero tío, es que me pongo ¡Woo! Con el corazón a mil, tío, es que va muy rápido esto, va muy rápido ¿Qué tal chicos? Y bienvenidos a un nuevo vídeo ¿Habéis visto alguna vez estas imágenes del VRC que van los coches y les persigue un drone por detrás? Pues chicos, hoy vamos a hacer lo mismo, pero con mi Subaru Porque un momento, si aún no has visto mi Subaru, haz pausa ahora mismo a este vídeo y pincha aquí arriba Que bueno, lo vas a ver igualmente, pero esta es la presentación Y chicos, sobre todo, si queréis volar algún drone, pedid permisos, comprobad el espacio aéreo Os dejaré toda la información en la descripción, ahí abajo chicos Y ya que estaréis, suscribiros ahí, plim plim Bueno, ¿y por qué grabamos con un drone? Que por cierto, estos son drones FPV First Person View Drone, que viene inglés Porque hay dos tipos de drones, bueno, hay muchos tipos Esta, el drone normal para grabar, que es un drone que levantas, lo ves desde el móvil Y vas moviéndolo, lo ves también desde lejos Por ejemplo, el DJI Phantom, que es el drone que utiliza muchísima gente Son más para hacer planos cenitales, es decir, desde arriba Para hacer imagen muy bonita Y estos drones FPV son en realidad drones de carreras Y lo que hacen es ponerse unas gafas de realidad virtual El drone lleva una cámara y ven desde el drone Como si pilotaran el drone desde dentro Es una pasada Van muy rápido porque realmente estos drones ganan a mi Subaru Van mucho más rápido Que son drones que van a 120-130 km por hora A grande suelo Y como vieron que molaba bastante Le pusieron una GoPro y empezaron a grabar Tienes estos planos tan épicos que te siguen por debajo Van buscando, incluso casi se meten por dentro del alerón Pero la verdad es que está muy guapo Los planos que salen son increíbles Y bueno chicos, creo que una imagen vale más que mil palabras Vámonos Vámonos átomos Venga, vámonos What's up chicos, nos vamos al circuito de Mollerusa A entrenar un poco de un suero Porque tengo unas ganas de correr que flipas Y aprovechamos a entrenar y a probar un par de cámaras interesantes Ya veréis chicos, va a estar guapo O al menos, yo creo que va a volar Porque al final de mes me gustaría correr un rally con el Subaru No sé si poder hacerlo Porque hay que hacer algunas cosillas Pero lo intentaremos Si podemos, corremos con el Subi Porque me muero de ganas Así que chicos, vamos a darle Dentro vídeo Bueno chicos, vamos a entrenar Un momento Perdón, que he visto gama con el Subi, ¿no? Bueno chicos, estamos en el circuito con Tony Camacho Seguirle en redes TCP TCP Racing Cat TCP Racing Cat Vídeos muy pepinos Y bueno, a todos los rallies a grabar Voy a tomar un Rockstar Antes de entrar en pista Y cómo es un entreno de rallies Pues sinceramente no tengo ni idea Pocas veces suelo entrenar Porque es muy caro entrenar E incluso muchas veces corremos un rally En lugar de entrenar Hacemos un rally como entreno Suena absurdo Pero es lo que hay Básicamente porque alquilar un tramo Es completamente imposible Es muy caro Y solemos entrenar en circuitos Es que un rally no tiene nada que ver con un circuito Pero bueno, al menos Cojo confianza con el coche Derrapamos Hay espacio libre para no chocarte contra nada Y eso es lo importante Claro, ¿y qué hacemos en el entreno? Pues correr ¿Sales a dar brincos por ahí como una conejita? No, corro hasta que tengo hambre Y luego para tomarme un pastel A ver chicos Si alguien quiere recomendarme Cómo entrenar mejor Pues decídmelo Ya lo veréis ahora Que solo damos gas y fondo gas Y cuando acabamos Nos comemos una hamburguesa Pero esta vez vino Raúl Que es un especialista en drones Es un chico que lleva muchos años Haciendo grabaciones con drones Y quería grabar un coche de carreras Somos colegas desde hace muchos años Y me dijo El próximo día que entrenes con el Subaru Quiero venir a grabar Sí o sí Y como sabéis chicos A mí me encanta grabar Me encanta hacer vídeos Y tener la oportunidad de grabar Con un bicho como estos Es alucinante Dije Voy a darlo todo Y dimos tanto que fundí los neumáticos Imaginaos El entreno se convirtió en una grabación No sé Cosas que pasan chicos Lo que estoy muy contento Es que me sentí muy cómodo con el coche Y ya lo veréis Que poco a poco Me acerco más a los taludes Poco a poco tengo más control del coche Me siento mejor Incluso me volví loco Intentando hacer backwards entry Es decir El apex de la curva Que esto es el centro de la curva Intentar entrar con el coche de culo Y así derrafar así Aunque no ponía primera Cosa que habría sido interesante Para salir más rápido Pero bueno Da igual Y respecto a los entrenos Lo que intento hacer siempre Es probar mucho las salidas Porque es muy chungo Hay que hacerlas bien Sin romper el coche Y salir rápido Y luego Muchas veces lo que intento es Colocar bien el coche Saber dónde está cada pieza del coche Intento mentalmente decir Vale Voy a meter las ruedas en ese punto Y intentar colocarlas Ya lo veréis más o menos Si queréis dejarme algún ejercicio Que queréis que hagamos Dejarlo ahí en los comentarios chicos Y ya que estéis ahí Suscribiros ahí Vamos al coche Bueno chicos Tengo que decir que me da un poco de respect Con decir con el coche No por nada Pero es que al final Es mucho dinero O sea el coche Es muy caro Y no quiero reventarlo Es decir No quiero romper el coche No quiero romper nada Que por si acaso Yo que sé El coche es mío Pero al final Vale Vamos allá chicos Ahora sí Vamos a grabar con el drone FPV Va a estar bastante guapo A ver qué hacemos A ver cómo quedan las cosas Y yo creo que van a hacer unos planos muy épicos Porque recordáis los planos del VRC Que van con un drone persiguiendo el coche Pues vamos a hacer eso Justamente Así que nada chicos Let's go ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!